Tenemos que decir que un año más la filosofía que anima la puesta en marcha de las escuelas deportivas municipales son, también siendo igual, mantener y potenciar lo que funciona cada año y lo que es más demandado por los usuarios. Y por otro lado, seguir innovando con la incorporación de nuevas tendencias. Y al mismo tiempo, también respetar la constancia y la fidelidad de aquellos usuarios que año tras año vienen estando en las escuelas deportivas municipales que ofrecen el talento y el talento en las empresas.